Desde los orígenes de la civilización, el peor enemigo del hombre ha sido el hombre. No ha habido epidemia o catástrofe natural que haya causado tanta ruina y muerte como la que nos hemos causado los hombres entre nosotros mismos. Las guerras, las tiranías y las dictaduras son las cicatrices humanas más vergonzosas de la historia de la civilización. Venezuela, el país más rico de América Latina, cuya democracia fue una de las más tradicionales y reconocidas del continente, vivió una desconcertante transformación histórica y social a partir de 1992. Un carismático caudillo militar fue el protagonista de este tiempo. Yo dificulto que hoy en verdad haya en Venezuela una persona que se acueste con hambre. Nos hemos dejado entrampar en caracterizar a los sistemas políticos por lo que dice el caudillo. No debe haber pobreza en Venezuela. Y para ello yo sigo comprometiendo mi vida. Nunca he visto un país que colapse completamente. Colapse desde el punto de vista económico, colapse desde el punto de vista social, colapse desde el punto de vista político, colapse en las instituciones. Tenemos que llegar a cero miseria, a cero pobreza en los próximos años. No es fácil. Es haber arrasado a uno de los países más ricos del mundo. Los indicadores de salud. Bueno, vean ustedes los cambios. Esto es lo nuevo. Esto es lo nuevo. Se coloca a Venezuela en el país con más inseguridad, con más homicidios, con más inflación. Somos la primera potencia petrolera de este mundo. Tenemos la reserva de petróleo más grande y envenenación del petróleo para 200 años. El chavismo yo creo que es una colección fantástica de todos los errores de política económica que se han prometido en la historia. La economía debe ser enfocada con un objetivo central. Satisfacer las necesidades de la sociedad, como queramos llamarlo. Por una política que ha enconado profundamente al país, dividiéndolo de una manera prácticamente suicida. El socialismo es el único camino a la paz perdurable, a la justicia social. Por eso la revolución nuestra, no hay que recordarlo, pacífica. Pero armada, no se equivoquen, burgueses. Mire lo que significó el chavismo para Venezuela. Una verdadera tragedia. Un país que ha perdido su democracia. El que quiera ver una democracia pujante, sólida, madura, venga Venezuela, venga nada más. Yo creo que él nunca ocultó lo que él quería hacer. Yo creo que Chávez llegó con un proyecto de poder. Nunca con un proyecto de país. Fuimos las víctimas de una peste ideológica, que nos pisoteó, que incendió la piel de nuestro pueblo, que calcinó y enmudeció a nuestra Venezuela. Parque del mundo. Parque del parts Parque del mundo. Parque del mundo. Parque del mundo. Vemos muy odis crops. Parque del mundo. Vemos clic en contra.